Laura Bozzo regresa a la Casa de los Famosos. Parece ser que la polémica presentadora de televisión regresaría próximamente a esta tercera entrega que está próxima a estrenarse. La nueva entrega del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, es esperada por miles de televidentes, pues a lo largo de las últimas semanas se han dado a conocer algunas de las sorpresas que Telemundo tiene para esta temporada. Entre lo más destacado hasta el momento que se viene para esta tercera temporada, se encuentran los integrantes que hasta el momento ha presentado Telemundo, pues incluye a estrellas como Aileen Mujica, Patty Navidad y Juan Rivera, entre otras celebridades. Por lo que la televisora no dudó en traer de regreso a una de las estrellas más polémicas de la segunda temporada del reality, pues recientemente se dio a conocer que Laura Bozzo podría estar de regreso en la Casa de los Famosos para traer más drama a esta nueva temporada. De acuerdo a la información compartida por diferentes páginas especializadas en filtraciones, la conductora peruana más famosa de la televisión, Laura, estaría confirmada como una integrante oficial de la tercera temporada. Sin embargo, Laura no regresaría al reality como una concursante, sino como una panelista, donde semana a semana estaría comentando todas las estrategias y movimientos que se realizan por parte de los nuevos integrantes de esta temporada. Y aunque hasta el momento no se tiene más información sobre la participación de la señorita Laura dentro de la Casa de los Famosos, se espera que sea en los siguientes días donde se dé a conocer más detalles de la participación de la conductora peruana, pues recordemos que ya falta poco para el estreno de esta nueva temporada, que será el próximo 17 de enero, cuando arranque esta nueva entrega del reality de Telemundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!